canal 4 tour de francia a ver mi amigo está mi amigo ahí hola juan cortés cómo estás qué tal roberto qué gusto es qué sorpresa qué gusto de saludarte y bueno linda vacaciones juan cómo te fue muy bien claro 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 se necesitan a veces y sobre todo también regresar no un poco al terruño no sobre todo rever la familia y todo cómo va como a la pretemporada que novedades no tiene juancito bien llevamos la semana y la plantilla completa sólo falta por llegar un jugador el sábado así que contento por esa parte que jugador se puede saber pero si es otro jugador español y bueno delantero que también fuera de extremo y ahí queda cerrada la plantilla que refuerzos tenés hasta ahora ahora mismo tengo a un delantero es más lujima también de españa y un medio centro media punta que es el gregor y también español y me falta por anunciar los dos últimos extranjeros que ya están cerrados y bueno todas las contrataciones salvadoreñas que son también llevo boca julia maya chávez raúl rendero ahí hay muy buen grupo y muy contento la verdad profesor muy buenas tardes les saluda esmeralda y ala y bueno las incorporaciones nacionales ya las conocemos bastante bien pero en el caso de los españoles profesor qué fue lo que le llamó la atención de estos jugadores cómo fue el proceso de la contratación y bueno porque los tiene acá bueno primero el proceso fue el árbol le contamos el proyecto yo ya los conocía ellos y pues vienen con la máxima ilusión y con un altísimo grado de compromiso porque como ya me conocía pues saben saben a lo que venían y les expliqué todo pero si es verdad que nosotros lo que buscábamos era hacer algo diferente que me tapan para apostar no siempre por el mismo tipo de jugadores extranjeros sino intentar traer otro tipo de jugador que nos pudiera nos pudiera dar más pudiera dar por ahí una característica que no que no podíamos encontrar siempre el mismo tipo de jugadores y creo que eso fue la idea traer un jugador con gol un jugador más creativo otro de bamba con una con una idea diferente profe juan buenas tardes les saluda alejandra y nestrosa respecto también a qué tiene planificado para esta pretemporada ya lo mencionaba ya van algunos días desde que ha iniciado pero qué más hay en esta agenda algún partido de carácter de preparación para metapan o qué es lo que tienen estructurado si nosotros llevamos varios días ya con doble turno y está trabajando muy bien tenemos pensado jugar el domingo ya nuestro primer amistoso y salto a contra 11 lobos luego la siguiente semana en santa rosa contra la santa rocha de huachipilín y luego el 17 de julio tenemos ya la delicia con santa tecla en equipo de primera y cerraremos en casa con algún equipo de primera también a modo de presentación esa es la idea que traemos así que y la tenemos bastante avanzada y cerrada con casi todos los equipos así que queremos cumplirlo y hacer una buena pretemporada y prepararnos bien para el comienzo me gusta esa idea no que acabas de decir el hecho de traer jugadores con otras características eso eso le hace bien a nuestra liga bueno yo creo que necesitábamos por ahí jugadores que sepan interpretar más la idea que tenemos un cuerpo técnico claro y creía que jugadores europeos por ahí en algunos conceptos básicos me iban a entender un poquito más y al sumado a esto a los jugadores ya contrastados y son jugadores de algunos ex de selección de paz de águilas muy buenos jugadores de aquí con mucho que hacer entonces creemos que ya se ha apostado fuerte por este proyecto por esta continuidad por el buen trabajo haciendo el torneo pasado más allá de que no eliminarán el cuarto creo que en líneas generales hicieron cosas muy buenas profesor ya el 31 de julio va a iniciar el torneo apertura 2021 y bueno cuáles son los trabajos que está usted preparando para esta pretemporada e iniciar de con buen pie este torneo bueno nosotros ya estamos trabajando todos los aspectos desde la parte física con el preparador trabajo de modelo de juego ya estamos haciendo revistido estamos haciendo fútbol con reserva en ocho o nueve días será tiempo ya a ir valorando lo que tienes y estando seguro de que las incorporaciones que hayamos hecho pues van a venir para darnos ese club bueno vamos a estar pendiente por supuesto de todo mi querido amigo a ver cómo va esta nueva idea que va a tener el metapan para encarar este torneo y cuando venís para algún día que venga para san salvador si la semana la semana próxima tengo que ir así que le estaré avisando para un partido del padre desde ya vos sabes que eso a eso me iba a referir así que vamos a estar pendiente me traje un auxiliar español que mi compañero de padres ahí podemos bueno se va a poner linda entonces esto queda hecho me avisaron en serio avísame 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 dale gracias juan siempre es un gusto hablar con vos bueno ahí estaban las novedades con respecto a hicieron metapan y también los nuevos refuerzos vaya sorpresa que nos trae el señor juan cortés